Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Capital Emprendedor. Hoy les quiero hablar de esta lámina que me gusta mucho. Es una lámina que sacamos de Good to Great, el libro escrito por Jim Collins. Y este es como realmente las empresas empiezan a despegar y tener crecimientos acelerados. Primero necesitas personal, personas disciplinadas. ¿Qué es una persona disciplinada? Típico de decir a tus papás, tienes que tener disciplina, tienes que estudiar todos los días. O tienes que tener disciplina, tienes que lavarte los dientes todos los días. O tu profesor de deporte se decía, tienes que ser muy disciplinado, levántate todos los días a las 5 de la mañana a hacer deporte. La palabra disciplina es realmente hacer lo que tengamos que hacer aunque no lo querramos hacer. Sabemos que es muy importante lavarse todos los dientes antes de dormir, pues nos da flojera hacerlo. Entonces, si no tenemos disciplina, no lavamos los dientes, se nos pudieron los dientes. Igual, nuestro profesor de deporte te dice, tienes que hacer deporte todas las mañanas. Y es la disciplina de pararte diario en la mañana a hacer deporte. Lo primero que tienes que hacer en tu empresa es llenarla de gente disciplinada. Es el equipo de gente que va a hacer lo importante en tu compañía para poder llegar a los objetivos. Si tú tienes personas disciplinadas, hagas lo que hagas arriba de esto, no va a funcionar. Después ya tienes que dar pensamiento disciplinado, la estrategia correcta. Puedes tener un gran grupo de personas, pero estas personas estarán enfocadas en algo incorrecto y se pueden hacer errores. Entonces, es muy importante que una vez que traigas a la gente disciplinada, los enfoques correctamente y darles este ritmo de juntas para que tengan pensamiento disciplinado constante y puedan llegar a los objetivos que más beneficio le van a dar a la compañía. Pues primero trae a la gente adecuada y luego ayúdalos a pensar adecuadamente, constantemente. Por eso te dice pensamiento disciplinado. No se piensa nada más una vez y ya. Normalmente, algún día llegas a un objetivo que quieres llegar y diario tienes que ir tomando la estrategia correcta para llegar a lograr ese objetivo. Mucho de la ejecución que se tiene que hacer es elegir las tareas correctas y luego ejecutarlas correctamente. Y es donde viene ejecución como tercero. Tienes que tomar acción disciplinada. Entonces, primero que nada, traes a personas que puedan ser disciplinadas y hacerlo importante, aunque no lo quieran hacer. Estrategia. Que tengan siempre el foco correcto en lo que más valor te va a dar o le va a dar a tu compañía. Y después, ejecutar eso correctamente y constantemente. Que es lo que más mata a los emprendedores. Tenemos muy buenas ideas, una súper estrategia, entendemos el producto todo, pero un día hacemos algo, al día siguiente hacemos otra cosa, al día siguiente nos distraemos porque nos emocionamos con algo más y empezamos a perder el foco de lo importante. Entonces, es muy importante poder tener esa acción disciplinada constantemente. Lo que hace a los expertos, digamos, es estas 10 mil horas que le llaman de estudio en el mismo ramo. Los emprendedores normalmente nos estamos brincando de idea en idea y por lo tanto nunca tenemos una acción disciplinada. Y aunque sean muy buenas ideas, si no le ponen una acción disciplinada atrás, nunca van a jalar. Entonces, como resumen, primero trae a las personas disciplinadas o personas que puedan ser disciplinadas. Que puedan hacer día a día constantemente lo importante para la compañía, lo que más valor le crea. Aún así no lo quieran hacer. Después, dale pensamiento disciplinado para asegurar que estén enfocados haciendo las tareas correctas y de la mejor forma posible. Y luego una ejecución que las hagan constantemente. Día a día, día a día. Una vez que encuentras la formulita, hay que hacerla y hacerla y hacerla y hacerla y hacerla constantemente para sacarle dinero. El problema es que nos podemos hacer una cosa y ahora sí nos enfocamos en algo más. Entonces, bueno, de acuerdo a Jim Colley's en Good to Great, esta es la forma de una, que una empresa crece constantemente y fuerte. primero personal disciplinado, luego le pones pensamiento disciplinado que es la estrategia y luego una acción disciplinada para tener una correcta ejecución. Gracias.